La investigación dentro de una universidad se constituye en el pilar fundamental del aporte a la sociedad y no únicamente en el ámbito académico, pues sus aportes contribuyen a la formación de una política pública, a la formación de leyes y por supuesto a la discusión científica. Quiero realizar una cordial invitación a nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Coordinación General de Investigación a que todos sus aportes, todas sus ideas, sus líneas de investigación se desarrollen ahora en esta convocatoria de fondos concursables del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Consulta las bases en nuestra página web. ¡Gracias!